Esto que veis aquí es la pista de pruebas del sistema de frenado autónomo de emergencia en vehículos, más conocido como AED. Este sistema es capaz de tomar el control del vehículo y frenarlo hasta detenerlo por completo sin intervención del conductor para evitar un accidente. El AEB forma parte de los ADAS, los sistemas avanzados de ayuda a la conducción que tan de moda están en publicidad. Pero no todos funcionan igual. Por eso, aquí en CERSBIMAP evaluamos uno a uno los vehículos que incorporan este sistema. Pero ¿cómo lo hacemos? Os invito a subir a bordo. Vamos a conducir contra nuestros bloques para probar el sistema. ¿Veis? Frena solo. ¿Cómo lo hace? Para explicaros cómo funciona, tenemos que ir al taller. El reconocimiento del entorno para que estos sistemas funcionen es vital. Los vehículos incorporan cámaras y radares para observar el entorno y tomar las decisiones apropiadas. Pero no todos los sensores funcionan igual, ni todos los vehículos, incluso aunque lleven el mismo sensor. Influye muchísimo la programación. Es por ello que es necesario evaluar cada vehículo uno a uno. Las cámaras van ubicadas en la parte central superior de la luna parabrisas, detrás del espejo retrovisor, por lo que es muy difícil que se rompan en accidentes urbanos. En cambio, los radares, debido a fenómenos físicos, no pueden ir colocados en la luna parabrisas y van ubicados en los paragolpes. Esto hace que sean más vulnerables en daños como, por ejemplo, de aparcamiento. La evaluación que se realiza en CESBIMAP comprende desde el funcionamiento a diferentes velocidades hasta la detección de otros tipos de vehículos, como las motos, además de peatones. Los resultados se almacenan en una base de datos que se contrasta con los datos procedentes de la reparación de dicho vehículo. Precio de sensores, tiempos de calibración... Esta información nos sirve para seguir avanzando en nuestro cometido, la posventa. Pero en CESBIMAP no solo probamos el sistema de frenado autónomo de emergencia. También evaluamos otros hadas, como el sistema de mantenimiento de carril, el control de ángulo muerto, el aparcamiento asistido... o la salida de tráfico cruzado para estacionamientos en batería. Ahora estamos terminando de montar las cámaras para realizar las pruebas del sistema de mantenimiento de carril. Dentro de este sistema hay varios modos de funcionamiento. Están los sistemas que solo avisan, los sistemas que corrigen puntualmente la trayectoria cuando nos vamos a salir del carril y los sistemas que nos mantienen en el carril con movimientos continuos de volante. Respecto a los bloques con los que realizamos las pruebas, son inofensivos para el vehículo. Están fabricados de espuma con unas partículas metálicas en una cantidad tal que los sensores radar del vehículo los identifican como si de un vehículo real se tratase. Están diseñados y registrados por CERSBIMAP y se pueden adquirir a través de nuestra web. Todo esto que habéis visto está en continuo cambio para poder evaluar los nuevos sistemas tan pronto como el fabricante los introduzca en el mercado. Gracias. 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 Gracias.